...haciendo, invitamos a todos a bailar, a hacer que se vean ese queso, pero para... ...pero para... ...para todos los organizadores, a todo el comité, un saludito muy especial... ...claro que sí... ...claro, estamos avanzando con eso, y suena, suena a ocupar... ...saluditos de ahí por ahí, para la parejita que ya se le va a bailar, que bueno... ...y todos, claro, seguimos... ...creí, y dice que... ...pa-ta, pa-ta, 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 pa-ta... ...sine ahí, viene ahí, viene ahí, viene ahí... ...no debes suave al cocolo, no debes suave al cocolo... ...no, nena, no, el cocolo, el cocolo, el cocolo... ...y no, 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 no... ...vamos a ver que... ...no, no, 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 alcohol, no, alcohol No, 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 alcohol, no, alcohol No tenes solo alcohol, no tenes solo alcohol No, no, alcohol, no, alcohol, no Ok, hay algunas parejitas bailando Me da la razón Que ya se están animando a bailar Vamos, vamos, a seguir Toma música y que siguen asciende Sigue ahí Y empieza la vuelta a regresar Vamos 3, 2, 1, 2, 3 Para arriba, 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 arriba Derecha, 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 derecha Y izquierda, 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 izquierda Para atrás, 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 para en la parede En frente, en frente Y brincando, brincando, brincando Y brincando, brincando, brincando ¡Suscríbete al canal!